La verdad que muy feliz por el trabajo del equipo y nada, a seguir peleando estos partidos que quedan. Sí, la verdad que sí. Sabemos que es un rival duro, aunque está ya bajo la clasificación. Y así lo han demostrado, no lo han puesto muy difícil. Por suerte ha salido todo bien, hemos podido marcar el segundo y hemos acabado el partido más tranquilos. Sí, la verdad que yo creo que se ve en cada partido, el equipo está muy bien, estamos todos muy unidos y la verdad que llegamos todos genial para este tramo que viene. Y sí, lo que dices, nos vamos a cacha líderes, la primera vez en toda temporada y yo creo que eso demuestra el gran trabajo que estamos haciendo todos. Hay que intentar hacer los máximos puntos posibles y luego a luchar por el objetivo que es ascender de categoría. Sí, sí, eso. Se ve en el día a día que somos un gran equipo, una gran familia y que luchamos todos por lo mismo y eso está bien. El compañero que entre lo va a hacer igual o mejor, así que vamos a por todas.